Retrospección, página 198, The Final Story. Del joyero con incrustaciones, tomó una hermosa tarjeta blanca, decorada, con motivo de encaje. Se trataba de la invitación de compromiso de Archie y Annie. El color ha permanecido inalterado, y en mi mente, reviví la profunda emoción que sentí el día que la recibí. La suntuosa boda, celebraba más tarde, fue maravillosa. Pero la fiesta de compromiso celebrada en Lidwood, tan llena de calor, despertó muchos recuerdos en mí, y las lágrimas comenzaron a fluir sin fin. Lidwood estaba cubierta de flores, y Annie, envuelta en un simple vestido con chiflón, color agua marina, parecía brillar con la luz casi cegadora. Mi amiga, estaba preciosa y segura de sí misma. Naturalmente, lo mismo ocurría con Archie. El cielo de un azul, que casi lastimaba los ojos, el aroma de las flores en el aire, de repente me di cuenta, de que soplaba una suave brisa. Sé que puedo escribirle cartas a Estir en mi corazón, siempre que quiera, pero en estos días, era imposible para mí hacer lo mismo con Anthony. La cristalina luz de Lidwood, el olor del bosque, el brillo del lago, y después, el aroma de las rosas. Me pareció que en todos los elementos había una parte de él. Entre aquellos árboles, Anthony había vuelto para sonreírme y su tiempo se había detenido para siempre. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera muerto? Creo que todos se habrían quedado en Lidwood y nadie habría ido a estudiar a Inglaterra. Sí. Si nunca me hubiera ido, nunca hubiera conocido a Terrence. Incluso, he llegado a pensar que fue el mismo Anthony quien puso a Terrence en mi camino. Al menos de esa forma, podría encontrarle sentido a todo el sufrimiento de aquellos días. Después de respirar profundamente, acarició suavemente un sobre de color rosa pálido. También guardado dentro del joyero, todavía puedo percibir el rastro de un dulce perfume. Esta es la carta de Eleanor Baker y también contiene el boleto para una obra de teatro. Recital de otoño de la compañía teatral Stranford. Hamlet. Director, Robert Hathaway. Protagonista, Terrence Graham. Eleanor Baker tuvo la gentileza de enviarme esa invitación. Pero yo no la acepté.